Un total de 118 familias del territorio indígena Contebúrica ubicado entre Golfito y Corredores ya cuenta con sus nuevas viviendas, edificadas en concordancia con la cultura, cosmovisión y tradiciones del pueblo nobe, así como la topografía y el clima de la región. Además de estas 118 casas, actualmente hay en construcción 38 viviendas más, para un total de 156, en las cuales el Bambi invierte más de 2.385 millones de colones provenientes del Fondo Familiar de Vivienda. La mayoría de las familias están a cargo de jefas de hogar y el proyecto beneficia a una población total de unas 620 personas. Estas familias residen en casas en muy mal estado o incluso ranchos, los cuales fueron sustituidos por casas nuevas. Las viviendas se construyeron en terrenos otorgados a cada familia por la Asociación de Desarrollo Indígena del Territorio. Las viviendas para las familias nobes de Contebúrica están cimentadas sobre pilotes y pedestales de concreto, técnica de construcción que reduce el movimiento de tierras y minimiza la afectación en caso de inundaciones. Se construyeron en madera en todos sus elementos estructurales, paredes, pisos y cielorrasos. Y es la familia quien decide si la quiere de uno o dos niveles al momento de la formalización de su bono. En el caso de las viviendas de dos niveles, en la primera planta está la sala, cocina, comedor y un área separada, la zona de pilas y servicio sanitario. En el segundo nivel los dormitorios y pueden ser dos o tres dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar. En los poblados de difícil acceso y sin suministro de energía eléctrica a las casas, les serán instalados paneles solares para garantizar a las familias iluminación durante las noches y la posibilidad de conectar utensilios de cocina. La ubicación y dificultad de acceso de algunas de las comunidades donde se construyen las casas conlleva realizar el traslado de los materiales de construcción en embarcaciones a través de ríos, vehículos 4x4 en cuadraciclos, a lomo de caballos o mediante cuadrillas de trabajadores por trochas. El desarrollo de los proyectos en los territorios indígenas es producto del trabajo colaborativo entre el Bambi, el Ministerio de Vivienda, FODESAF, las entidades autorizadas, desarrolladores y las asociaciones de desarrollo integral indígena de los diferentes territorios.